Música Se agarraron a balazos, policías y ladrones, fomis, fujos, billboys y macos. Salvador Flores Rivera fue uno de los compositores que llenaron de canciones la vida de los emigrantes europeos que viajaron a América en la primera mitad del siglo XX. Nacido en el barrio de La Merced, en el centro histórico de la Ciudad de México, el 14 de enero de 1920, está considerado uno de los más grandes compositores mexicanos de música popular en el siglo XX. Tenía varios apodos, con los que era conocido por el público. Cronista musical de la Ciudad de México, compositor festivo de México y folclorista urbano, aunque a él le gustaba especialmente el de hacedor de canciones. Su padre murió cuando tenía él 13 años, por lo que tuvo que comenzar a trabajar para ayudar al sostenimiento familiar. Fue costurero, cobrador, contable, aunque carecía de título para ello, dueño de una tienda de ropa, ferretero, repartidor de carne y trabajador de una imprenta, donde además dio sus primeros pasos como compositor y cantante. En 1951, escribió la canción que escuchamos en este momento, Dos Horas de Balazos. Fue la primera en llegar a la radio y estaba inspirada en las películas del oeste. A ella se sumó La Tertulia y ambas fueron grabadas para la RCA Víctor en 1952. Con ellas recorrió América Latina y Estados Unidos. En 1976 había grabado siete discos de larga duración y era dueño de una discográfica. Apareció en siete películas del cine mexicano. Sus canciones aparecían cantadas en otras películas, en voces como las de Germán Valdés o Pedro Infante. En 1986 se mudó a la ciudad de Morelia, en Michoacán, donde tenía un programa de televisión. Al año siguiente tuvo que ser trasladado a la Ciudad de México por una urgencia médica que dio como consecuencia su fallecimiento unos días después. En su tumba puede leerse el siguiente epitafio. Si volviera a nacer, quisiera ser el mismo, pero rico, nada más para ver qué se siente. ¡Gracias!